Y ahora vamos a hablar con un congresista que ustedes conocen bien, ha liderado la bancada de Renovación Popular, suele ser tajante con sus posiciones, pero siempre está dispuesto a sustentarlas y a responder por ellas. Y le agradecemos mucho por haber tenido la paciencia de esperar durante la entrevista que hemos tenido. Muchas gracias por acompañarnos, congresista Jorge Montoya. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Quería empezar preguntándole como reacción a la noticia que está en desarrollo, no cesa la guerra contra la criminalidad en el Ecuador. ¿Qué advertencia nos está lanzando el Ecuador a los peruanos? Que no nos olvidemos que nos puede pasar lo mismo. Hemos tenido problemas, lo que ha pasado con este fiscal en la época del terrorismo, y de ahí se crearon los jueces sin rostro, para poder juzgar a los delincuentes terroristas, para proteger la identidad de los jueces que hacían estas actividades judiciales, igual que los fiscales. Ecuador debería hacer algo parecido, para poder continuar con las investigaciones, porque van a poder tener más casos de esta naturaleza. Cuando una banda criminal, porque estos son productos de bandas criminales, realiza un acto de esta naturaleza, lo vuelve a repetir, porque le da resultados. O sea, situaciones excepcionales, soluciones excepcionales. Soluciones excepcionales, pero siempre de acuerdo a la ley, porque si no uno se mete en problemas que no tiene cómo salir después. Sí, claro, y después hay una revisión de todo lo que se hizo en un momento extraordinario. Hablemos de nuestra situación, pero antes lo de Ecuador se relaciona con algo también que se ha estado discutiendo nuevamente, que es el posible contrabando de armas, especialmente de granadas al Ecuador, que granadas que solo podrían ser en nuestras Fuerzas Armadas. Incluso un congresista de la bancada Avanza País ayer nos decía que está promoviendo una interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por esta razón, para que primero le explique, pero que hasta ahora no le habría explicado bien. Yo le comento de cómo nace este tema. Yo estaba escuchando la noticia de Ecuador hace ya varios días, cuando pasó esto recién, y sale declarando Rubén Vargas sobre que había un mercado negro de armas. Y que ha sido ministro del Interior. Y yo dije, ¿qué le pasa? ¿Cómo puede hablar de esa manera si no es así? Bueno, se despachó con ese tipo de información que fue replicada por los medios ecuatorianos de manera inmediata, y también por algunos medios nuestros, porque pensaban que era una información correcta. O sea, cuando las armas tienen una custodia especial en el país, yo he estado 41 años en la Marina, y hemos vivido con eso desde que entré a la Marina, las armas se revisan en la mañana y en la tarde, y están encerradas con llave, con una cadena y un candado y una... Se le da el arma al que está de guardia, termina su uso y se devuelve nuevamente. Pero sí hay, si no con el Ecuador, evidencias de que acá, por ejemplo, se han utilizado esas granadas que se ponen... No, armas me refiero, fusiles, metralladoras, pistolas, pero no munición. Yo me refería a las granadas porque esas evidencias de granadas que son usadas por extorsionadores, eso sí es parte del mercado negro, ¿no? Es parte de acá, que sale de acá, porque es muy difícil tener un control exacto de ese tema. Cuando se va a hacer ejercicios militares, a disparar, se le asigna la munición a cada individuo, pueden ser 100 hombres, 200, 300, depende de dónde se entrene. Salen a disparar y regresan. ¿Cómo puede saber uno que ha disparado los tiros que le dio en completo? Puede quedarse con uno, dos. Si se suman la cantidad de gente que dispara, hay una cantidad regular de munición que podría perderse. No porque sean delincuentes, ni mucho menos, sino que a muchos lo aguardan de recuerdo, me quedo con una bala y paro cinco. Pero también hay poscorrupción. Y después hay casos que son netamente ladrones, asaltantes, que están también ahí adentro, ahí en todas partes. Y se producen casos que se han producido. Recuerda a Montesinos cuando promovió este contrabando de armas a Colombia, a las FARC. Se han producido casos y siempre son detectados y son sancionados. O sea, el ministro se ha demorado demasiado en dar una respuesta. Esto ha debido hacerlo en 48 horas, a más tardar. ¿Y eso amerita una moción de interpelación o de censura? He escuchado a Diego Bazán, que está pidiendo eso. Todavía no nos ha llegado el pedido a nosotros, pero creo que sí puede ser. El ministro, nosotros pedimos su censura hace mucho tiempo. Y fue blindado por Fuerza Popular. No salió la moción. ¿No le simpatiza a algunos? No, fue por los muertos de Puno. Fue por los muertos de Puno. Era la responsabilidad política de los muertos de Puno. O sea, él era el ministro en ese momento y habían fallecido 7, 8 soldados, no me acuerdo la cantidad. Y exigimos... A los muertos en el río Hilaver. En el río Hilaver. No a los muertos civiles, sino a los muertos soldados. Exacto. Esa es su responsabilidad directa política. No digo que él sea culpable de eso. Y debió renunciar. No lo hizo. Y fue blindado por Fuerza Popular, que tenía los votos y no se le pudo sacar. O sea, de ese momento quedó ese pendiente. No tenemos nada, yo no tengo nada en lo particular contra él. Es una persona, un profesional reconocido. ¿El hecho que haya sido viceministro durante el gobierno de Castillo de Energía y Minas tiene algo que ver? No. No para este aspecto. O sea, nos ceñimos exactamente a las cosas que corresponden. Yo he hablado con el ministro sobre el tema de remuneraciones, por ejemplo. Le he pedido para que... Entonces, ¿usted sí firmaría esta moción que promueve Diego Gazán? Ahora la firmaría porque el tiempo demora demasiado. Y es un tiempo que mal logra la imagen del país, finalmente. Y a propósito de firmas, ¿usted sigue recolectando firmas para 78, creo que necesita, para el pleno extraordinario? Bueno, está abierto el oficio, se están llenando con firmas, hay alrededor de 60. Esperamos llegar, todavía no termina la semana. Y sería un pleno extraordinario, ¿sólo para ver el caso de la Junta Nacional de Justicia? O ya que en las circunstancias extraordinarias podría haber otros temas de acá. Solo para la Junta Nacional de Justicia, y es porque ha infringido la ley. O sea, no es porque queremos, tenemos animaversión contra alguno de ellos, ni mucho menos. Ni porque quieran defender a Patricio Navías. Ni porque a la indefendible. Que ya es indefendible, ya usted la califica de indefendible. Es indefendible, ya fue suspendida, ya para mí es un caso cerrado ese tema. Tendrá que hacer ella su proceso para poder quedar limpia legalmente de lo que ha sido acusada. Yo no he visto un solo argumento válido para su acusación, dicho sea de paso. Las figuritas que sacaron y organización criminal, no hay un elemento válido de comprobación de esas pruebas. Pero eso es otro tema. No tiene nada que ver con... Ahora también ya la está investigando el Ministerio Público ya penalmente, ¿no? Así es. Porque lo de la Junta Nacional de Justicia es en un marco disciplinario. Disciplinario y saltaron las normas y lo que pide su ley orgánica. O sea, infringieron la ley. Personas que deben cumplir la ley y deben hacer que la cumplan la ley a los que ellos vigilan y verifican, la infringieron. Bueno, ellos sustentan que sí está dentro de su ley orgánica el poder suspender. Sí puede suspender, pero hay que seguir un procedimiento que no lo ha seguido. Hemos leído con diversos abogados. Depende si quieren ayudarlo o no. Yo en estas cosas voy a lo que está escrito. La ley dice una cosa, ellos no lo han hecho, no han cumplido los pasos que tienen que cumplir. En todo caso... Han asumido situaciones que no son. Cada vez se acerca la fecha de una próxima legislatura, que incluso podría adelantarse más. No sé si se adelanta. ¿No sería más pertinente pedir un adelanto de legislatura que un pleno extraordinario? No, no creo que sea conveniente porque tenemos dos años y medio de trabajo sin parar. Ahora seguimos trabajando, no estamos de vacaciones. Pero estamos poniendo en orden muchas cosas. No hay plenos, pero las comisiones pueden reunirse. Se reúnen, trabajan. De forma extraordinaria. De forma extraordinaria, pero nos reunimos. Yo he estado trabajando toda la semana, o sea, en mi despacho, atendiendo casos de mucha gente que tiene problemas y se acerca. Gremios, me refiero. Hemos estado con los bodegueros, hemos estado con los agricultores. Estamos trabajando de manera permanente. Adelantar la legislatura no traería nada bueno tampoco. Porque en este periodo se está procesando información, se está preparando proyectos de ley. De alguna forma, ligado al tema de la Junta Nacional de Justicia, la congresista Gladys Echaíz, de su bancada, con el respaldo de usted, me parece que su firma también, ha presentado un proyecto para que se cree una escuela de la magistratura que, además de formar a jueces y fiscales, también nombre jueces y fiscales. ¿Está plenamente acuerdo con eso? No, hay que desarrollar bien la norma. Bueno, la reforma que ha presentado la doctora Gladys Echaíz es la mejor reforma que puede presentarse. Que sería una reforma constitucional. Es una reforma constitucional y tiene que ir al debate. Ella ha pedido que sea debatido. Y dos legislaturas. Y dos legislaturas y perfeccionarla. Es crear una escuela donde sea la puerta de ingreso al Poder Judicial y al Ministerio Público. Ya no van a entrar como entran ahora, que puede ser uno docente universitario y después de 30 años de docencia entra a ser magistrado supremo. Sin tener ninguna experiencia judicial. Eso es lo que falla en nuestro sistema de justicia. Cómo se accede a él. Entonces ahora va a ser como las Fuerzas Armadas y como la diplomacia, digamos. A través de la escuela se entra. Una vez que se entra, hay una carrera ya establecida con un reglamento, con una ley, con una norma que debe decir cada cuánto tiempo va a ascender. O sea, la escuela solo nombraría en el comienzo de su carrera a jueces y fiscales. Pero ya los supremos solo nombraría. No, no, no. O sea, esto va en crecimiento. Hay un periodo de inicio. Durante ese periodo de inicio se formará la escuela, se establecerán las normas, como deben ser. Entrarán los postulantes, aprobarán sus exámenes y empezarán su carrera de dos, tres, cuatro años, no sé cuánto tiempo va a ser. ¿Y quién nombraría a los supremos? No, hay que crear todo el tema al costado, todo el tema orgánico al costado. O sea, ¿quién me nombra a mí? Me nombra el comandante general de la Marina, cuando he sido marino. ¿Pero por qué me nombra? Porque hay una línea de carrera que tengo ya enfocado a dónde voy, cuál ha sido mi experiencia. Cuando llega el momento de nombrar, me nombra. Sin embargo, esto no sigue el ejemplo de lo castrense, ni de la academia diplomática, sino de la escuela judicial española. Esto es algo especial. Ellos tienen un sistema parecido. Entonces, ¿se va a ir formando la escala vertical que tiene que haber en este sistema con cualquier otro sistema? Por supuesto, es un proyecto ambicioso, tiene que tener buenas ambiciones, no tiene que ver con el lío con la Junta Nacional de Justicia, porque no se puede conjuntar pensando en un lío actual. Muchos han conjuntido y creen que esto va a tomar un tiempo para poder llevar varios años. Pero siendo prácticos y realistas, ¿no sería mejor conversar ampliamente esto con los primeros interesados, que son con el Poder Judicial, con el Ministerio Público? Sí, estamos en esa etapa. Está en esa etapa. Está en esa etapa del debate y de pedir opiniones a ellos, a los dos sitios, al Ministerio Público. Sí, porque si no, pues es un tiro al aire en este caso pretensivo. No, es que esto se trabaja así. La doctora Echadiz tiene trabajando estos dos años. Lo ha presentado bien trabajado para poder llevarlo al debate. Es lo primero que ha pedido ella, que esto vaya al debate y se hagan las consultas correspondientes al Poder Judicial y al Ministerio Público. Va a haber mesa de trabajo y va a ser bastante interesante el tema. Que ven el debate, entonces, también lo tendremos acá, por supuesto, con ella, que la invitamos a través suyo. Otro tema que está concitando mucha atención, además con alguien que es el líder de su partido, Renovación Popular, que es Rafael López Aliaga, el alcalde. Está, pues, en una guerra, por llamarlo de alguna forma, con rutas de Lima y con los peajes. Y justo se anuncia, como para atizar el fuego, un incremento considerable en las tarifas de peajes de 6.30 a 7.50 soles. ¿El Congreso es un espectador pasivo de esto o hay algunas ideas al respecto de lo que podría decir? Bueno, yo tengo una opinión y la he dicho varias veces y la voy a decir acá también. O sea, este es un problema del Estado peruano, no solamente de la municipalidad. Porque si dicen que este contrato ha sido producto de un acto de corrupción, entonces hay un responsable. Y ese responsable no es el pueblo, no es la gente que usa el peaje. Es el Estado, las autoridades que tuvieron la potestad para firmar ese contrato. Hay una responsabilidad que escapa a la población y la población no debe perjudicarse. Yo consideraría que el Estado financie el peaje de la población de ese sector, que es el más afectado, que es el norte de Lima. Que para ir a su casa tienen que pagar el peaje. Para salir de su casa a comprar al mercado tienen que pagar el peaje. A esa gente financiarle el peaje. O sea, que el Estado pague el peaje hasta que se solucione el tema legal. Es que justamente el modelo que se está aplicando aquí es que sin que el Estado gaste, un concesionario privado se cobre la inversión con el peaje. Ese es el modelo. Claro, eso sería ideal si todo fuera bien. Estoy hablando acá de que estamos dando por hecho que hay acusaciones de corrupción reales. Si no son reales, entonces no tenemos nada que ver. Hay que reclamar que el Poder Judicial acelere los juicios. Tiene que asegurarlo. Pero mientras tanto hay gente que se perjudica. El peaje sabe cuánta gente pasa diariamente y cuánto tiene que recibir. Se puede sentarse a negociar con el Estado a fijar un monto razonable. Todos los arbitrajes internacionales se han perdido. Levantar el peaje y pagarlo el Estado y que la gente viva tranquila y se arregle el tema. Y todos los arbitrajes se han perdido porque los árbitros dicen, no, mientras no nos muestren una sentencia que el Poder Judicial peruano... O sea, el camino, la decisión política, la estrategia legal y política no ha sido la más adecuada. Porque es un tema bien complejo, bien complejo. Yo iría por ese lado justamente para dar tiempo... ¿No ha sido lo más adecuado lo que ha hecho López Aliaga? No, no me refiero a calificar lo que ha hecho él de ninguna manera. Sino este tema es tan complejo y la solución se necesita tenerla pronta que uno busca saltar la valla para llegar más rápido. Yo salto la valla por el lado que estoy diciéndolo. O sea, salto la valla haciendo que el Estado asuma ese pago de peaje. Que no es mucho para el Estado peruano pagar eso mientras se soluciona el problema. Y ahí sí ver qué cosas se va a hacer, cómo se va a arreglar el tema con las compañías que tienen a su carro de peaje. Hay un tema que a algunos les ha parecido especialmente conmovedor a los animalistas. Pero y esto que tiene que ver con las fuerzas del orden, el uso de caballos. El otro día en un operativo provocó que unos caballos salieran en estampida por la vía expresa. Uno se estrelló contra un camión y murió el animal. A estas alturas, en el nuevo milenio, ese uso de animales para resguardar el orden no parece lo más indicado. Pero da muchos resultados en algunos casos especiales. Cuando hay una turba, uno pone el caballo y la turba se desaparece en el momento. Pero en este caso no era el lugar. No sé por qué motivo ha sucedido eso. Una última pregunta que quería hacerle era, estamos continuamente llenos de noticias sobre dispendios en el Congreso. Y como el Congreso no tiene la mejor aprobación, entonces cualquier gasto que venga del Congreso, que los celulares, que este bono, que este otro bono. ¿No hay alguna idea para frenar esta tentación de que parezca que en lugar de una agenda proactiva hay quienes están imaginando ahora qué hacemos para regalarnos? En el Congreso, los congresistas no tienen nada que ver con la parte económica. Pero si hay una mesa directiva que aprueba las cosas. La mesa directiva aprueba las cosas, las aprueban ellos. Ellos tienen el conocimiento, no es que nos comunican, vamos a hacer tal cosa. Los aprueban y nos enteramos por la prensa. Pero por eso digo... La mayoría de casos de estos me he enterado yo por la prensa. Pero por qué no tener una iniciativa para cortar algunas de esas malas iniciativas. Hay malas iniciativas y hay iniciativas mal informadas. Hay de las dos cosas. O sea, el presupuesto del Congreso es un presupuesto que lo hace la parte administrativa, que son profesionales. No son congresistas. Son profesionales que trabajan en Congreso y tienen años trabajando ahí, que es lo que elaboran el presupuesto. La decisión es de qué hacer con eso, qué obras se van a hacer, la decide la mesa directiva. Y ahí queda el tema administrativo. Yo creo que debería haber mayor control, sí. Pero veo que hay mucha mala información. Ahora último, con los celulares, por ejemplo, ha sido un escándalo. Y es el celular que se usa cuando se trabaja, ¿cómo se llama? Remoto. Que sí es necesario, no para hacerlo todos los días, pero cuando se necesita hacer. Y ese es un aparato que entregan en uso al congresista y luego se devuelve. ¿Y por qué tiene que cambiarse? Porque perdió la vigencia. Pero sería bueno, profesor, que hagan algo para que eso no sea noticia y sí sea noticia más bien. Claro. Bueno, mucho depende de cómo la prensa lo toma. Porque la prensa es la que pone la agenda en esos temas, normalmente. Denos buenas noticias. Buenas noticias, buenas leyes y salida de adelante. Y las propagaremos y las conversaremos con ustedes. Muchas gracias, congresista y almirante Montoya. Terminamos con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir el mazo y escoger una carta? ¿Puede leerla? Le salió una larga. Y si la melancolía me alcanza, me cubriré del agua, de la mar y ya no he más de morir y ya no he más. Es un verso de nuestro poeta Luis Hernández. Muchas gracias, congresista. Le ha salido un buen verso de un gran poeta. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Gracias, congresista.